Trascendió que el exgobernador del Partido Acción Nacional de Aguascalientes, Felipe González González, murió a los 76 años de edad. De acuerdo a los primeros reportes, falleció en el fraccionamiento residencial Pulgas Pandas, donde se encontraba su domicilio. Cabe señalar que no se ha revelado la causa de su deceso, pero el exmandatario estatal durante los últimos años vivió una dura batalla contra el cáncer. Integrantes del partido, incluyendo a la actual gobernadora María Teresa Jiménez, enviaron mensajes de condolencia por el deceso de Felipe González, quien también fue subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación en la administración de Vicente Fox. También la delegación Aguascalientes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción lamentó el fallecimiento y externaron su pésame a la familia. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.